Bien, pues continuamos en Tierra de Sueños. Les hablaba de esa conciencia o supraconciencia que todos deberíamos tener al abordar tema que habla de empatía. Hablo ahora de los animales. Les avisaba que antes de la publicidad que tendríamos a Marisa Rodríguez, la presidenta de una asociación que vive en Badalona, que trabaja en Badalona en favor de todos los animales que encuentran en la calle. Marisa Rodríguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches Marisa. Bienvenida a Tierra de Sueños Marisa. Hola. Cuéntanos por favor, ¿qué es lo que le ha pasado a Linda y qué es lo que buscamos por favor? Hola, pues mira, Linda es una perrita de cinco años, una schnauzer de estas miniaturas, que se ve que era de un criador y le cortaron las cuerdas vocales. Y está que, o sea, esta ciega no ve nada. Esta perrita la encontró una chica, pero bueno, estuvimos investigando y se ve que fue pasando tumbos de gente que la tuvo, la abandonaron, la volvieron a tener. Y hasta que la llevamos al veterinario resultó que tenía un chip. Y ese chip venía de un criador de Alicante. Y bueno, estamos con denuncias para denunciar esto de las cuerdas vocales, porque esto es ilegal. Y nada, ahora estamos en manos de veterinario para poderla operar. Es una operación que vale muchísimo dinero, vale 1.700 euros. Y claro, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y no tenemos dinero. Todos nosotros vivimos a base de donaciones, de cositas que vendemos en ferias, pero ahora con lo de la pandemia no podemos vender nada, ni podemos poner una mesa en un supermercado para que la gente nos done. Entonces nada, no podemos hacer nada. Marisa, ¿tú crees que con esa operación esta perrita podría recuperar la vista entonces? Sí, sí, sí. Sí, porque ya hemos pagado 500 euros para que le hicieran esa prueba, para saber si se podía operar o no. Y nos han dicho que sí, que se puede operar. Muy bien. Entonces claro, tenemos la opción de un ojo solo o de los dos. Pero claro, un ojo vale 1.000 euros y los dos 1.700, pero ya que la van a dormir, ya que la van a operar, queríamos operarle los dos ojos para que tuviera una calidad de vida mucho mejor. Esta perrita, lo que habrá sufrido esta perrita, porque dices que estaba en un criadero en Alicante, supongo que un criadero dando bebés para que el criadero pudiera venderlos, cuando ya molestaba a la perrita la dieron a alguien, ese alguien la volvió a dar a otra persona, pero claro, la vista no se pierde de esa manera, me decías que a lo mejor a consecuencia... No, es lo que estamos mirando, claro, porque esta perra estuvo viviendo a oscuras en una jaula durante cuatro años, pariendo, no paraba de parir, parir, claro, para poder vender los cachorros. Entonces suponemos que a raíz de haber estado viviendo a oscuras, que le pudo haber provocado algo, todavía no lo sabemos seguro. Entonces... Y lo de las cuerdas vocales, que alguien pueda atreverse a cortar en las cuerdas vocales a una perrita, claro, eso no lo hace el propietario, lo hace el veterinario, ¿no? El veterinario yo no sé cómo sigue esos postulados de la gente, de sus clientes, porque entiendo que no es un veterinario con corazón, debería dedicarse a otras cosas, a lo mejor a plantar plantas o a fabricar sillas, ¿no? Más que el cuidado de los animales, pero ¿por qué le cortaron las cuerdas vocales? ¿Se sabe? ¿Tienes conciencia del por qué? Porque muchas, claro, es que esto lo suelen hacer muchos criaderos. Hace poco cogieron a uno en Granada, no sé si lo viste, que había cortado las cuerdas vocales a todos los perros. Son gente que piden perros, ahora mismo para Navidad, perritos que no ladren. Entonces, los criaderos tienen un veterinario, que este veterinario no sabemos quién es, ni se sabrá nunca, porque nunca lo delatan. Entonces, a escondidas va y cuando son pequeñitos les quitan las cuerdas vocales. O sea que la perrita cuando necesita llamar la atención, porque a lo mejor no se encuentra bien o quiere avisar de algo, no puede porque no tiene cuerdas vocales. No puede, no puede ladrar. O si se encuentra mal o, por ejemplo, está, no sé, en cualquier sitio y pide ayuda, no se escucha porque cuando picas al timbre, pues ella quiere ladrar y que va, no puede. Y no puede. ¿Qué edad tiene esta perrita, Marisa? Lo que han hecho con ella. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Tiene unos cinco años ahora y va a cumplir. ¿Buscamos también a algún adoptante o no? Sí, mucha gente la quiere, pero claro, no podemos entregar todavía una perra así, sin la vista ni nada, se tiene que recuperar un poquito. Hay que recuperarla. Bueno, podemos dar tu teléfono, Marisa, podemos dar, además, estamos dando la foto de Linda, los datos bancarios, ¿no? Pero podemos dar también tu teléfono, Marisa. Sí, sí, claro. Es el teléfono de la asociación. Sí, el teléfono de la asociación, ¿me lo recuerdas, por favor? Sí, 691-24-50-37. Repítemelo, por favor. 691-24-50-37. Lo pondremos sobreimpresionado en pantalla, si es posible, desde Realización, Rubén y compañía, por favor, para que la gente que nos está viendo en el día de hoy, pues, se solidarice con Linda, a ver si podemos operarla. No podemos recuperar las cuerdas vocales, pero sí podríamos recuperar la vista. No, claro. Ojalá, Marisa... Es que se lo merece tanto, porque es tan buena. Claro. Se lo merece. Es que no es justo lo que han hecho con ella, y por lo menos, pues, que pueda ver la gente buena. Claro, que pueda ver la gente buena, que la hay mucha. Tu página web de la asociación, ¿cuál es, Marisa? Es www.sosbdn.com. Sosbdn.com. Tenemos Instagram, sí. Sosbdn.com. Trabajamos mucho con ella. Y estamos viendo el teléfono sobreimpresionado en pantalla. Ese es el teléfono de Marisa Rodríguez, de la presidenta de Sosbdn, Sosbadalona, en Barcelona. Buscamos ayuda, ayuda financiera, ayuda económica, para poder recuperar la vista de Linda. Marisa, te deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos, por pensar en este programa, y por el trabajo que venís haciendo por todos los animales que tenéis en Sosbadalona, en Sosbdn. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias a ti. Ponerme, por favor, de nuevo, si se necesitan amables, compañeros, esta foto. Muy bien. Esta es Linda, la perrita que necesita ser operada de los dos ojos. No tienen posibilidades económicas esta asociación, pero ahí tenemos el número de cuenta. Podemos anotarlo. Un euro, cinco euros, lo que podamos. Entre todos, seguramente le podemos dar una mayor calidad de vida a Linda. Gracias a todos por contribuir en esta aportación de Sosbdn.com. Hablamos de empatía, estimados amigos de Tierra de Sueños, y aquí hablamos no solamente de empatía, sino de filosofía, de conciencia, hablamos de humanidades, de religión, de espiritualidad y, ¿por qué no?, de historia. Aquí hay historia que nos han contado, que a veces no obedece a la realidad, ¿verdad? Porque, ¿quién cuenta la historia o quién la escribe la historia? Los vencedores. Los perdedores no tienen historia. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Artur Sala. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. ¿Qué le pasa a los perdedores? ¿Han quedado sin historia? Pues lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Lamentablemente, porque la historia la escriben los vencedores. Entonces, ¿estás tú en esa casuística? Por supuesto, por supuesto. La escriben y la escriben como ellos quieren, pero es que la están escribiendo cada día, en las noticias y en todo. Tú eres licenciado en física, eres profesor de ciencias de secundaria y bachillerato y autor del libro Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Tenemos ahí cientos de libros tuyos, ¿verdad? Todos aquellos que nos estén viendo, que por favor tomen nota de estos libros manuales fantásticos para tener una lectura amplia sobre lo que vamos a hablar y de otras cosas. Porque tú además, la ciencia proscrita, ¿qué significa eso? Cuéntanos. La ciencia proscrita es toda aquella ciencia que nos explica en el mundo académico, en el mundo universitario y en el mundo de la educación donde estoy, porque de alguna manera, y por decirlo muy resumido, muy resumido, ha chocado contra los intereses económicos y entonces a partir de ese momento se ha tirado toda una campaña de desprestigio contra ella para deslegitimarla. Y entonces hoy en día hay muchos científicos académicos que directamente consideran que todo esto es... ¿Y eso a qué obedece, Artur? Obedece a la sociedad que vivimos, al mundo que vivimos. ¿Pero por qué no se quiere dar o vender la realidad absoluta de las cosas? ¿Por qué no interesa? ¿Por intereses económicos? Porque hay un gran, grandiosísimo aparato de poder que controla, para empezar, el sistema educativo, luego el sistema de publicaciones y luego los medios de comunicación y demás. Hay que tener en cuenta la cantidad de dinero que gasta un país para todo lo que es su sistema educativo, desde la P3 hasta la universidad. Entonces, bueno, pues... Pero, de manera alternativa, pues el conocimiento que es libre ha ido saliendo poco a poco y mi obra lo que pretende es hacer una recopilación de todo el conocimiento científico proscrito. Madre mía, ahí saldrá gente que incluso deberíamos de tener en primera pantalla, como Tesla, por ejemplo, ¿no? Más que Edison en un momento determinado, ¿no? Sí, Tesla, hablaré de él en el último libro, que será el cuarto. Muy bien. Porque Tesla, realmente el tema es que con él ha habido una grandiosísima ocultación. De Tesla teníamos una patente de él cada dos semanas, en el año 1899, de golpe por razo casi deja de patentar, 1915 patenta alguna cosa, pero muy poquito, y a partir de ahí está el año 43 que muere, 28 años, no sabemos prácticamente nada de él. No vamos a hablar de Tesla hoy, pero para que nuestros telespectadores sepan más o menos de qué podríamos estar hablando, de una figura que si hubieran seguido el camino de Tesla, todo el mundo tendría electricidad hoy, por métodos a lo mejor un poco rudimentarios, pero tendrían electricidad. Sí, y el control que hay hoy en día sobre la energía sin tener que ir a inventos proscritos como los de Tesla es brutal también. Es decir, hoy en día con métodos convencionales y métodos plenamente académicos podríamos tener energía. El tema es que detrás de la energía está el desarrollo de las sociedades y ahí chocamos contra un mundo que en este momento está sobreploblado de acuerdo a los que mandan y bueno, y eso choca directamente con esos intereses. Es un mundo de intereses. Profesor Sala, hemos conocido muchos pasajes de la historia que a día de hoy, la propia historia, la propia ciencia nos viene a decir que lo que dije, digo Diego, o sea que no tiene nada que ver con la realidad. Al menos en algunos puntos o apartados sí que se manifiesta como decir, nos equivocamos, no en todos, no en todos. Pero por ejemplo, los españoles hicimos mucho daño, mucho daño yendo a las Américas buscando el oro, buscando el oro, nos cargamos media civilización buscando aquella como la española y compañía en su momento. Tú hablas del oro precolombino, como si fuera ese oro que también se buscaba en Egipto o que en Egipto se tenía, pero que no lo fabricaban ellos, sino venía de las minas. Sin embargo, tú vienes a defender que el oro precolombino era una fabricación de los propios indios, de las propias tribus de aquellas latitudes. ¿En qué te basas? A ver, el tema que nosotros tenemos que tener muy claro es que el oro que se utilizaba antiguamente no tenía un carácter, digamos, productivista, es decir, es como moneda. Es decir, el oro nace como moneda en el seno de lo que luego será nuestra sociedad occidental moderna. Pero cuando los españoles llegan ahí se encuentran con un mundo que todavía sigue dentro del mundo y el concepto tradicional que hay todavía en algunas tribus, las pocas que queda que esta sociedad occidental no ha barrido y destruido. Y puesto ella su modelo hegemónico. Entonces, cuando nosotros vemos culturas como los nariños, los nahuáñs, incluso los propios incas, vemos una gran cantidad de oro y de ornamentas de oro y nunca encontramos en los registros históricos minas que justifiquen tamaña cantidad de oro. Entonces, cuando hemos analizado esos ornamentos de oro, nos hemos encontrado con pátinas superficiales, las pátinas son pequeñas capas, donde hay siempre elementos como el aluminio, el titanio, la plata y sobre todo el cobre. O sea, que no era un oro perfecto al 100%. No era un oro perfecto. Y ese tipo de compuesto intermetálico, la química académica no puede explicar cómo se produce. Entonces, la conclusión que yo he llegado es que eso antiguamente era cobre y a través del aluminio, el titanio y la plata se catalizó la reacción al oro. Es decir, se hizo alquimia. Es decir, que la gran parte de los ornamentos sagrados de las antiguas culturas precolombinas son antiguamente, o sea, habían sido cobre, se habían manipulado como figuras de cobre y luego se habían transmutado. Pero habían manipulado ellos, los propios indios habían manipulado... Sí, tenían la capacidad alquímica que se ha hablado en tantos tratados alquímicos de la transmutación del plomo al oro, que es una técnica que dominaban los egipcios. Y yo también suscribo la idea, aunque de esto tengo menos pruebas, de que los antiguos egipcios, porque la historia nos dice que iban a buscar el oro a las minas de Nubia, que están a 2.000 kilómetros más para abajo y tal, yo suscribo la idea de que gran parte del oro egipcio también era un oro artificial generado a partir del plomo. Es decir, ellos eran alquimistas, dominaban esa técnica. Para decirlo claro y que al espectador no le quede ninguna duda. Es curioso porque hace 2, 3, 4 siglos atrás, habían incluso reyes que buscaban esa transmutación del plomo en oro. Algunos decían que la habían conseguido Cagliostro y compañía, decían, no, no, es que esto la ha conseguido algún que otro rey, decía que incluso tenía su propio atanor, donde ponía el plomo y convertía aquello en oro, que se había hecho millonario, que tenía sus dotes de oro en sus sótanos. O sea, que no estamos hablando de 3 o 4 siglos atrás, estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000 años, inclusive antes de Cristo. Sí, porque, a ver, por ejemplo, en la población de Esrijaca, que es una población que hay en Colombia, donde había una cultura, que era la cultura muisca, los españoles requisaron oro solamente en una pequeña población por valor de 400 millones de euros de la actualidad. Es decir, tenían toneladas de oro que tenía una finalidad completamente sagrada. Si nos vamos al Cuzco, sabemos que el Palacio de Oro era porque estaba cubierto literalmente de planchas de oro. Entonces, mi hipótesis es esta. Para eso he hecho un estudio científico que desarrollé en mi primer libro y que después, en el adendum, acabo de demostrar, en el anexo, acabo de demostrar cuál es la base científica de esto. ¿Y la base científica, entonces? Adentranos, por favor, antes de irnos al libro. Sí, a ver, la base científica estaría relacionada con un concepto fundamental, que es el concepto de resonancia fonónica. La resonancia fonónica es la frecuencia a la cual vibra el núcleo atómico. Hoy en día, nosotros sabemos que la mayor densificación del núcleo, del átomo, está en el núcleo. Es decir, los átomos están densificados en el núcleo. Por consiguiente, ese núcleo está girando. Aproximadamente, el oro está girando unos 38 millones de veces por segundo. Es decir, tiene una frecuencia de 38 millones de hercios. Entonces, cuando algo está girando, cuando otro átomo a una determinada temperatura gira a esa misma frecuencia, lo que se entra es una especie de estado de resonancia. Es un acople con la energía de punto cero. Ahí es muy importante entender que la alquimia está relacionada con la mente del operador y que, por tanto, la mente del operador interviene en los procesos alquímicos. Es una ciencia que ha sido secreta simplemente porque el hombre no ha estado preparado para comprenderla y ha sido reservada para una versión, una parte muy reducida de iniciados que yo en mi libro he intentado explicar a través de varias vías. La vía del cinabrio, que era una vía que consistía, el cinabrio es sulfuro de mercurio, es un mineral, y hay una vía que consiste en la transmutación del mercurio a oro que tuvo una gran fuerza en los alquimistas del centro Europa. La vía en Praga y demás. Entonces, bueno, eso llegó a un científico que se llamaba Joe Champion, que era un especialista en química de superficies y, a partir de esto, cazó la antigua idea de la vía alquímica del cinabrio, que es una de las doce vías alquímicas para una de las tres de las doce relacionadas con el elemento fuego. Y, bueno, pues Joe Champion lo que le dio es una base científica con ecuaciones y demás que demostraba que esta hipótesis es cierta. Es decir, hoy en día... ¿Estás hablando de qué década? Bueno, Champion esto lo descubre a finales de los años 80 a través de una información que le llega de unos químicos de superficies que acabaron en prisión por, digamos, poseer este secreto. Es una historia muy larga de explicar, pero Champion era un químico totalmente académico que estaba especializado en Black Sands, que son los residuos de la minería de los elementos más preciados, el platino, el oro y demás. Entonces, este hombre recibió esta información y, gracias a ello, pudo hacer en el año 95 una patente, una primera patente, donde explica este concepto y, en el año 2008, realizó incluso una segunda patente mucho más extensa de procesos de obtención de muchos procesos. Pero, en realidad, la transmutación del mercurio a oro es solamente uno de ellos. Un científico proscrito, entonces. Sí, John Champion es uno de los grandes nombres de científicos proscritos. Me estás hablando de que el pensamiento humano influye, de alguna manera, en la capacidad del trabajo de investigación que se está haciendo. Entre otras cosas, sí. Me estás hablando del año 80, cuando la física cuántica, que habla de esa misma tesitura, estamos en el 2021, la física cuántica, que tiene 3-4 años que ha empezado a salir un poco a flote, que un poquito más de marketing ha tenido, aunque tuviera un poco más de profusión ahora, pero antes, ¿qué era la física cuántica hace 10 años? Nadie sabía lo que era la física cuántica casi, ¿no? Los físicos y poca cosa más. Los físicos y poca... Sin embargo, la física cuántica llega a decir a día de hoy que el observador influye en lo que está tratando, en lo que está... O sea, me estás hablando de cosas que ya, años atrás, los científicos y no científicos estaban tratando. O sea, ¿tú crees entonces que este oro precolomino, realizado de forma artesanal, que no de mina, estaba también bajo ese proceso de la influencia, ya no solamente de los minerales y de metales pesados, sino de la capacidad que tenía el propio individuo en influir en lo que estaba trabajando? Sí, lo que afirmo, visto desde el punto de vista del lenguaje que tenemos hoy en día, que es el de la ciencia, hoy en día hablamos del lenguaje de la ciencia, afirmo que lo que dicen los químicos es correcto a nivel del envoltorio atómico. Es decir, ahí hay una relación causa-efecto en la cual, si yo mezclo un ácido con una base, me saldrá una sal con agua. Pero también una relación de causa-efecto cuando vamos al interior del átomo, al núcleo, que entra en juego este concepto de resonancia fonónica. Entonces, lo que digo es, si alguien hace estos experimentos que hacían los antiguos alquimistas y además trabaja su mente, los experimentos pueden funcionar y la transmutación se puede producir. ¿Por qué eso no ocurre hoy en día? Pues porque mucha gente no tiene su mente y su cuerpo libre del egoísmo y la maldad. Porque los alquimistas nos han insistido mucho, limpia tu alma para poder llegar a la transmutación. Claro, pero es que ese mensaje, Arturo, desde el punto de vista científico o académico, dista mucho a lo que en realidad ellos vienen a defender. Entonces, por eso no me extraña que los científicos sean proscritos cuando se habla o se quiera unir la espiritualidad con la ciencia. Porque, ¿cómo se suma eso? Bueno, yo soy de los que dicen que más que unir la espiritualidad con la ciencia, yo creo que lo que tenemos que ver es ver que la diferencia nunca ha existido. Muy bien. Entonces, hay una física que yo defiendo en mi libro que va mucho más allá de la dualidad onda-partícula. Que es decir, vamos a ver, es que no tenemos la necesidad de unificar gravedad con electromagnetismo como están haciendo los físicos en el momento en el cual vemos que son aspectos diferentes de una misma cosa. Entonces, desde ahí hay un reconocimiento de esa realidad. Esto se llama el principio de superimposición y, entre otras cosas, lo descubrió o lo anunció un hombre que se llama Wilhelm Reich, que es uno de los grandes científicos proscritos. Es decir, creo que el cambio de paradigma que supone todo esto va mucho más allá de lo que la gente se puede estar imaginando a nivel de divulgación. Es entrar en una forma de ver el mundo que es en la que estaremos dentro de poco cuando esta era de acuario realmente se asiente en este mundo, aunque bueno, ahora estamos pasando un momento muy, muy oscuro. O sea, ¿tú quieres decir que dentro de pocos años el surmano dará un cambio evolutivo, tendrá otro pensamiento? Es inevitable. ¿Inevitable? Es inevitable porque está escrito. Entonces, está escrito en todas las tradiciones sagradas, en todos los libros sagrados, que vamos a una nueva edad de oro, aunque bueno, el tema es si tú y yo lo vamos a ver. Ojalá sí, pero eso va a ser así, porque eso está escrito. Entonces, el universo es ciclológico. Todas las grandes tradiciones espirituales, hasta que ha llegado la ciencia moderna, que ha confundido el gran tiempo con el tiempo lineal, que es el gran error, y de ahí vino la relatividad y otras grandes cosas que han añadido, para mi punto de vista, más confusión que comprensión del fenómeno real, es que el universo es cíclico, todo es cíclico. Entonces, todas las tradiciones nos han insistido esto. Ahora estamos en un momento oscuro, estamos en la fase final de lo que los hinduistas llamaban el Kali-Yuga, pero esto va a acabar, sí, sí o sí. Les guste o no les guste, al mal y a la oscuridad, le queda el tiempo contado. O sea, que la ciencia ficción que hoy vemos en televisión, en las películas, no es tanta ciencia ficción, a lo mejor sí que nos aproximamos ahí. Es parte de nuestro inconsciente colectivo, todo lo que nosotros estamos viendo, y cuando en Hollywood lo saben muy, muy bien todo esto, ellos saben perfectamente que nuestro destino está controlado por nuestro inconsciente, pero sin embargo nosotros pensamos de que aquello que pensamos ahora mismo, que solamente es el 0,1% o el 1% de lo que somos, es lo que vale. Cuando en realidad nosotros estamos, nuestro destino está totalmente controlado por ese 99% que forma parte de lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, o antes el compañero con Teller de Chardin y el supraconsciente. Entonces, esto ellos, cuando escriben estos guiones, lo saben perfectamente, porque han tenido desde Joseph Campbell a grandes pensadores que les han... Entonces, ellos están a otro nivel, a otro nivel, y saben perfectamente que viene una... Un cambio, un cambio. Verne nos llevó a las profundidades del mar, nos llevó a la luna, las películas de hoy de grandes directores nos están llevando también a conocer otros personajes, hasta monstruitos, que cada cual, monstruitos mejor, somos también nosotros pequeños monstruitos para otros seres de otras galaxias o planetas, pero en cualquier caso lo que está claro es que Huxley, por ejemplo, nos hablaba de ese mundo feliz, que no está tan lejos, donde una persona podría vivir 500 años, se tomaba una pastilla y se decía adiós, manteniéndose, pues no sé, con una edad pues formidable, ¿no? La ciencia, desde luego, nos está demostrando que todo es cambiante, que todo es modificable, pero que la fuerza la tenemos nosotros, los propios seres humanos. Dos libros magníficos a tener en cuenta. Esta magna ciencia del profesor, del doctor Artur Sala, físico, que hoy nos acompaña. Vamos a conocer a los personajes, a los científicos proscritos por la ciencia convencional, pero no significa, por ello, que sean menos importantes que los que hoy, de alguna manera, nos presentan sus catedras en cualquier universidad. Artur Sala, muchas gracias por aportarnos tan bellísimo trabajo. Gracias. Gracias a ti por permitirme estar una vez más en Tierra de Sueños. Y felicidades. Gracias. Continuamos en Tierra de Sueños apurando los últimos minutos, unos minutos de publicidad, y enseguida nos vamos a esas cinco humanidades que nuestra compañera Adriana Stop nos tiene preparados para ir conociendo un poquito más también los entresijos, lo que piensan algunos de nuestros profesionales y personajes, y lo que nosotros también, de alguna manera, contribuimos a que eso se difunda. Cinco humanidades en unos minutos. Guía espiritual Alma Shams. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Shams. Mucho más que una guía espiritual. Tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Shams. Luces en la oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la oscuridad. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4 Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4 Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible. 5 Life Transfer Factor 5 Life Transfer Factor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal Mario? Muy bien, muy bien. Buenas noches Adriana. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme a este maravilloso programa de Pedro. Gracias. ¿El ser humano, Mario, crees que es bueno o malo por naturaleza? Bueno, pienso que los seres humanos tenemos una dualidad y una parte de esa dualidad es la sombra o la parte bestial o instintiva es lo que vive al otro lado y la que nos hace a veces ser crueles. Pero somos buenos y malos por naturaleza. Lo que sucede es que se trata de cabalgar esa sombra, de dominar esa especie de bestia salvaje, porque no quiero hacer ninguna denominación de ningún animal porque todos son bellos en la naturaleza. Y vuelvo a repetir, los antiguos decían cabalgar el tigre en la filosofía zen. Entonces, es ello, domesticar a ese ser salvaje para convertirlo en alguien solidario con los demás. Esto va un poco enlazado, imagino, con el tema de la política. ¿Cuál crees que sería o debería ser la función de la política? La función de la política, bueno, tiene que estar sujeta a unas normas de conducta y una serie de comportamientos éticos. A veces estos comportamientos éticos vienen, digamos, en base a la razón, a lo que podríamos llamar el sentido común. Pero no es solamente ello lo necesario, sino la tradición oral, la cultura, el conocimiento. Hay algunas escuelas de conocimiento. A mí me parece que algunas, y no soy católico, la Iglesia Católica tiene algunos de estos comportamientos y algo tan contradictorio entre ellos, como la Iglesia Católica, como es la institución mazónica, que también da formación a determinados políticos, a mucha gente, para que la gente pueda tener un comportamiento ético sujeto a los derechos humanos, sujeto a las libertades. Y cuando hablo de derechos humanos es la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad. Entonces la política sirve precisamente para ello, para controlar determinados comportamientos. Imagínate que dentro de ello podemos englobar la seguridad, si no tuviéramos policía, si no tuviéramos determinadas leyes a cumplir. Esa es la gente, muchos que no tienen una formación y que tienen pocos escrúpulos, porque lo que hacen es darle de comer a esa bestia, en vez de domesticarla, o sea, alimentar la pesadilla más horrenda que tiene el ser humano dentro, pues si no tuviéramos, pues se producirían cosas terribles. Ojalá llegue el hombre a tener en una sociedad futura la suficiente responsabilidad de no necesitar de la política, porque habrá dejado de existir, pero entonces me parece que eso, si no hay un salto, una mutación en los seres humanos, una mutación genética para volvernos un poco más como los dioses, pues eso no se va a producir. Cosa que es difícil, porque siempre estamos, no dejamos de ser animales, entonces estamos sujetos también a determinados instintos. Con ello no quiero decir que los animales tienen un comportamiento ético, pero en el caso de que la animalidad sale del ser humano, no suele tener ese comportamiento ético. ¿Cuál crees que es el peor pecado del ser humano, Mario? Claro, hablar de los pecados es hablar como si no estuviéramos sujetos a ellos. Yo veo muchos fallos en mí y entonces a ellos le podemos denominar pecados. Si somos católicos, pues vamos y nos confesamos. Si somos marxistas, pues lo que hacemos es lo que se llama una autocrítica de quienes somos. Si seguimos la línea de lo que decía Pitágoras, hacemos una reflexión cada noche de aquello que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal para intentar ser buenos. Cuando uno se levanta cada día, y ese es mi caso, debe luchar para ser una buena persona. Entonces los pecados son, quizás los que cometemos los seres humanos, es someter a todas las demás personas de la humanidad a estar en la miseria, a pasar hambre, a crear guerras innecesarias, a un montón de barbaridades que hacemos. Y que todo está enraizado con las preguntas anteriores que me has hecho. Sí, desde luego tiene que ver. Mario, si ante un diluvio universal o una situación apocalíptica tuvieras que salvar solo un libro, ¿cuál elegirías? A mí sabes que cuando era niño me parecía que se podía producir en un momento determinado un apocalipsis, una destrucción. Y que ella llevaría a, claro, el conocimiento de los seres humanos es algo así que es algo así como una gran construcción, como una ciudad construida a base de conocimientos. Entonces esos conocimientos están en los libros. Si hubiera mañana un apagón analógico, por ejemplo, no ya una destrucción, pues imagínate que con la destrucción que se está llevando a cabo de los libros, pues el problema sería muy grave. ¿Cómo comenzar de nuevo? Si hubiera una guerra mundial, como decía Albert Einstein, pues la cuarta ya sería con piedras, porque volveríamos a la barbarie. Es muy difícil determinar qué libro podríamos salvar de esa destrucción. Hay tantísimos que me gustan porque es de poesía, de conocimiento. No sé, yo pienso que sería una enciclopedia. Desde luego es una pregunta difícil, pero Mario, te agradezco mucho que nos hayas respondido a estas preguntas. Y esperemos tenerte de vuelta aquí bien pronto. Muchas gracias, Mario. Encantado. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias también a ustedes y nos vemos bien pronto. Y bueno, feliz Navidad. Bueno, ya estamos en la despedida de Tierra de Sueños. No tengo tiempo para contarles un cuento de Navidad. El cuento es la propia vida que cada uno tiene en sus manifestaciones, cómo la secunda, cómo la realiza, cómo la lleva a cabo y cómo empatiza con el resto del mundo. Estamos en un momento de pandemia, estamos viviendo hoy, y en esta Navidad situaciones difíciles de mantener, ¿verdad? Pero al menos el espíritu de esa Navidad que impregne todos los corazones, todos los poros de la piel de cada uno y de todos ustedes. Y desde aquí, desde Tierra de Sueños, les deseo unas entrañables Navidades, unas fiestas más que entrañables, preciosas, una entrada de año genial. Les deseamos todo lo mejor del mundo, mucha salud sobre todo, cuídense mucho y no se olviden, como siempre les decimos, de ser buenos. ¡Feliz fiestas, felices fiestas, feliz entrada de año! ¡Adiós! Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños Guía espiritual Alma Sanz Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sanz Mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904 Alma Sanz Luces en la oscuridad Luces en la oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la oscuridad. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4 Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4 Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible. 4 Life Transfer Factor 5 Life Transfer Factor 5 Life Transfer Factor Gracias por ver el video.